Nuevos actores se sumaron en la última semana a la teleserie Verdades Ocultas de Mega. Se trata de Catalina Vera y Nicolás Saavedra, quienes tendrán papeles importantes en el desarrollo de la historia, la que está pronta a cumplir un año al aire. Saavedra interpretará a Rafael Silva, un abogado que se integra como profesor de Derecho en la universidad donde el personaje Rocío, Camila Irane, actualmente cursa su primer año. Por otra parte Vera personificará a Margarita Sánchez, una educadora de párvulos que desde ahora en adelante se hará cargo del cuidado de Tomasito, hijo de Tomás Valencia, Matías Oviedo, y Agustina Maquena, Javiera Díaz de Valdés. Este nuevo personaje tendrá un papel importante, ya que llega a ese lugar recomendada precisamente por el personaje de Díaz de Valdés quien desea conocer detalles de la vida de su hijo y cómo se encuentra su madre Laura, Marcela Medel, quien fuera atropellada por ella mismas semanas atrás y quedara en estado de coma. Otra personaje que había vuelto al pasaje en Nueva Esperanza, días atrás, había sido Roxana, Rocío Toscano, quien estuvo acompañada por su nuevo novio Francesco Leone, quien es interpretado por el actor Juan Falcón. Este retorno abre otra interrogante en la serie de Mega, ya que desde ahora se deberá indagar en quién fue la persona que contagió de VIH a Gonzalo, Renato Joffre, teniendo en cuenta que sus dos parejas fueron la propia, Roxy, e Isidora, Catalina Silva. Cabe señalar que Catalina Vera se hizo conocida en las teleseries chilenas en su debut en La Nocturna de TVN Vuelve Temprano, 2014, interpretando a la joven Ingrid Parra, una de las parejas del personaje principal Ignacio, Matías Asler, etiquetas de esta nota, nuestros comentarios son un espacio de conversación y debate. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.